Hola, ¿cómo estás? Oigan, ¿alguno de ustedes detesta el momento de cortarse el cabello tanto como yo? Uy, uno dice que solo las puntas, pero te machetean toda la cabeza. Pero bueno, 33 meses con minoxidil, comencemos. Antes Después Bajo el sol Hace unos meses atrás con el cabello recién cortado, al igual que esta vez, se denotaban clarones. Actualmente, el área frontal y parietal presenta mayor volumen. Aunque puede que bajo el sol, cerca a la coronilla, se observe que falta algo de pelo. Pero no es un problema tan grave, ¿verdad? En general, está excelente la cantidad de folículos pilosos. Me encuentro en la fase 2 de alopecia androgenética. ¡Qué momento para estar vivo! Vamos con las entradas. Del asco como siempre. Ya me cuesta algo de trabajo ocultar la del lado derecho. La condenada continúa expandiéndose y la del lado izquierdo permanece estática. Hay una luz en algún lugar. La línea frontal sigue el patrón de la entrada. Del lado derecho, mal. Del lado izquierdo, bien. Y como que ya se puede ver por acá. La coronilla. Algunas veces se pobla un poco. Otras veces se va pa'l carajo. Pero por lo general, siempre se puede notar algo de calva. Mi tratamiento consiste en champú tionacho reparación profunda. No me gusta de a mucho, pero como se me acabó la herbolaria milenaria, me tocó darle a este. Minoxidil Kirlan 5% tópico. Y una alimentación bastante sana. Llevo dos años y nueve meses en tratamiento. En resumen, ya aburre lo monótono que se vuelve esto. Medio día con minoxidil en la cabeza. Y la gastadera de plata, otra cosa. Además, como que entre más se envejece, pues ya poco importa si se cae el cabello. Si se nota la pelona. O lo que sea. ¿Qué carajo? Y te va a pasar a ti. Anda, eso fue muy cuadrado y deprimente. ¿Saben qué? Mejor saquen todo el copete que puedan. Se lo peinan así bien chévere. Eso los pone bien guapos y ¡pum! La autoestima para arriba. ¡Sí, señor! Por cierto, el frasco de minoxidil ahora está llegando con esta franja oscura donde te ubica la fecha. No es nada raro, es normal. Si te preocupa, pues les haces el test con límpido para verificar si es original. Y es todo. ¡Adiós, superútanos! Y eso fue todo. Suscríbete, deja tu like y comparte el video porque en serio eso me ayuda a montonononones. Te dejo mis redes sociales en caja de descripción, dos grupos de WhatsApp para personas que tenemos caída de cabello. Esto es otro video por si quieres disfrutar más contenido. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!